Poemas que debes escuchar una vez en la vida. Libertad bajo palabra, Octavio Paz. Viento, cantan las hojas, bailan las peras en el peral. Gira la rosa, rosa del viento, no del rosal. Nubes y nubes flotan dormidas, algas del aire. Todo el espacio gira con ellas, fuerza de nadie. Todo ese espacio vibra la vara de la amapola. Luna desnuda, vuela en el viento, lomo de ola. Nada soy yo, cuerpo que flota, luz, oleaje. Todo es del viento, y el viento es aire. Siempre de viaje. Sígueme y dame like, comparte para escuchar más poemas que debes escuchar una vez en la vida. ¡Gracias! 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 Gracias!